Somos un amor alternativo Porque tú eres chica alternativa Y yo cien por ciento alternativo Tenemos estados de ánimo alternativos Y me preocupa que nuestra rutina Termine en nuestro compromiso Por eso amor, escucha esta canción Que es como medio rara así Porque tú escuchas música rara así Más que canción, es un manual de acción Que garantiza un amor distinto Un amor alternativo Hazme un tatuaje en la mejilla Y yo te hago un tatuaje en el musco Ponte la mitad de un aro Que es tu lengua Y yo me pongo en la otra mitad Donde solo tú me has besado Tengo una idea mejor Hagámonos un volcano Prendamos velas y un incienso Quiero verte el tarot Tengo otra idea más Compremos unas prestobarbas Rapémonos al cero Y disfrutemos mucho cinearte ¿Qué pasa amor? No te gusta la opción Es que no hay otra opción Es que no hay otra opción ¿Qué pasa amor? No te gusta la opción Es que no hay otra opción Es que no hay otra opción Somos un amor alternativo Porque tú eres chica alternativa Y yo cien por ciento alternativo Somos un amor alternativo Porque tú eres chica alternativa Y yo cien por ciento alternativo Sonido del mundo ¡Gracias!